Para una sequía, Jena González, ¡González! Heredó la sangre y estirpe de un goleador, y así lo hizo sentir en cada lugar por el que pasó, Colo-Colo, Selección Chilena, México y Argentina, entre otros. Siempre oportuno en el área y en la cancha, los arqueros y defensas rivales no contaban con su astucia. Eso sí, desde hace un tiempo, Sebastián Chamagol González cambió su giro goleador por el de profesor y buscó en La Pintana el lugar para instalar su centro de enseñanza y formación. No será en el 8, pero sí muy cerca, en las canchas del 10, para poner su pequeña vecindad de talentos. Con profes por categoría, pero además profes especializados, o sea, preparadores físicos, pero también que tienen, algunos son técnicos de fútbol, otros están en proceso de enseñanza en el INAF, nuevas metodologías, lo que yo aprendí, y un poco ir incorporando un modelo de juego para la escuela que sirva para ir desde el primer día que lleguen los niños hasta donde puedan estar, aprendiendo, insisto, las nuevas metodologías del fútbol, nuevo aprendizaje, y de hecho la escuela marca un antecedente porque es escuela de fútbol y motricidad, que yo en ese caso he invertido en todo lo que es la infraestructura para tener cosas más también que puedan aprender, que puedan adquirir la misma motricidad a través del fútbol, que creo que hoy día es sumamente importante. Con su registro de 191 goles durante su trayectoria, Chamagol perfeccionó sus conocimientos en el INAF, institución en la que hizo un curso de entrenador, lo que le permitirá ser formador en nuestra comuna, donde señala existe un potencial que hay que rescatar y descubrir. También uno de los lugares que pensé en un momento era buscar comunas que yo sé que puede llegar mucha materia prima, y también una forma también de ayudar en ese sentido. Entonces va a haber una en Colina y la otra obviamente acá en La Pintana, que me abre las puertas, sobre todo el complejo El Diez. También sé que acá la comuna siempre ha estado muy motivado para el tema del deporte, la alcaldesa cumple también un rol importante en lo que es el deporte en la comuna, de incentivar, entonces yo estoy en ese sentido abierto como escuela, como profesor, como director de la escuela Chamagol González, de entregar y de abrirme al deporte, que obviamente une también a la comuna de La Pintana. Acá yo voy a estar presente, muchas veces hay exfutbolistas, en este caso escuelas de equipos, que no lo toman con la seriedad que yo creo que la formación debería tomarse, y por eso yo quiero estar presente, y por eso me motivé a realizar esto y hacerlo con seriedad, y eso yo creo que puede ser un plus, o sea, en ese aprendizaje que yo quiero inculcar transversalmente, está que aquí no se va a ir ningún detalle, que cada detalle va a estar pensado en los niños, y en la formación que creo que es sumamente relevante para lo que yo también quiero hacer como escuela de fútbol Chamagol González. Ahora, del lado de las comunicaciones, Sebastián González tiene siempre una opinión ante los temas contingentes, y por supuesto no podíamos dejar de conocer su sentimiento ante la posibilidad que el colocolino Esteban Paredes supere el récord del goleador actual del fútbol chileno, su tío, Francisco Chamaco Valdés. Personal, desde el fondo del corazón, por todo lo que sentimentalmente nos une a ese récord, obvio que no, pero yo me pongo en el lugar que hoy estuviera mi tío Chamaco presente, y a lo mejor él estuviera dando esta nota, y tú le hicieras esa pregunta, él te respondería que estaría sumamente orgulloso si un jugador identificado con Colo Colo, que él era el club de su amor, y que él también tanto quiso, hasta que ya no estuvo más con nosotros, estaría, insisto, orgulloso de que un colocolino identificado con la institución rompiera ese récord, y sobre todo un delantero. Una confesión de un algo de corazón, al que en la segunda semana de marzo, lo tendremos en Lo Blanco con Santa Rosa, dispuesto a recibir en su escuela a chicos entre 5 a 16 años.